Música 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 Me cuido con tu beso, no hay nada que me quino, con tu amor Esa te lo debo decir, me hagas todo divertido, hasta con el lunedín, la volví, la volví, la volví Me cuido con el patata, me cuido con el patata, con el chino de la patata Me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata, me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata, me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata Me cuido con el patata, me cuido con el patata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.